Música ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de ErickBichoGames Y estamos en... Call of Duty Black Ops 3 Camino al prestigio Y bueno, estamos en una partida ya empezada No por mucho, pero ya está empezada Bueno, hay que ver Que pe... No mames O sea, es meta Es meta Lo que me estás contando Ok, contada, ahí no No es bueno Ay wey, me está dando las bases Mira nomás Ok Voy a cambiar el respawn, perfecto Por ahí caen Ya me quemé, ya me quemé, perfecto O sea, qué paradoja de la vida El que trae las llamas, muere quemado Perfecto ¿No? Es como Gini's Oye Gini's Ahí, a ver si no me saco la peor partida de mi vida Bueno, no puede ser Bien, piraco largo Tengo cargador ampliado Tengo nada más el olvido Para que luego no me anden diciendo Es que haces hacks Es que haces trampa Digo No hace falta O sea, por si malo ya soy Entonces Digo, no, no No, no No nos aloquemos a este asunto Digo, por ahí ya no va a haber Porque viene un colega de ahí Así que todos van a venir por acá Exacto, ¿vieron? Ok, pero hay que ser Estratégicos No podemos ir así al chilazo Bueno, adentro Porque ya no encuentro a nadie No seas cabrón Pensé que si lo matabas tú Oh mami Vela de lag que traigo Vela de lag que traigo ¿Vieron esos lagazos? Impresionante, eh O sea, yo para que traiga lag Y es que ya Debe de estar muy cabrón Ok, me explican Ese puto campero Ahí está Chingazo Mata Y ahí vino uno por detrás Uy, me soltaron esto Perfecto No menos Venga, venga, venga Espérate, espérate No No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Esas peles ya son de tú a tú Me matas, te mato Pero aguanta Déjate y mato Pero, pero, pero Me toca matarte ¿Sabes? Nos están vapuleando Hagan algo No, 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 no Ah, necesito cargar más rápido Pero ahora resulta que ya no es una habilidad Sino que ya es como que accesorio del arma Tener los cargadores rápidos ¿Cuál se me hace una mamada? ¿En qué pido con ese lag? No 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 estás, cabrón No, mames ¿Es neta? No sé ni por qué trae el carbón Si arrojé Uy, ¿qué conté? Güey, estamos perdiendo ¿Qué pasó? Hay que poner más hardcurs Güey, si es que el lag está cabrón Puto caguetas, güey No, mames No, así nos dieron en la madre Y gacho Fuck Fuck, man Oh, shut up, motherfucking nigga Oh, what the fuck, man Fue este caguetas Hijo de chingada, man Sí, como ya mejoraron ese arma Sí, ya me las pongo Porque soy bien puto Y rosas por J Y puto, no, hombre Sí, llegas muy lejos, eh Te lo aseguro Te lo aseguro, compadre Pero bueno Acabo de la primera partida Ven Este güey ¿Qué pedo con su Única pinche barrita de conexión? Entonces estamos de la Bueno, más o menos de la chingada Y este es el único que sí está bien pro, ¿no? Y cada en segundo lugar Fuck you, güey Fuck you Fuck you, tuita tu raza Pero bueno, gente Esperamos un poco más A que Esto regrese Vean esto ¿Dónde es? Llevo 29 victorias 48 derrotas Qué triste y qué humillante es esto Digo, evidentemente No, aquí es un aleatorio, compadre Evidentemente no es algo que Que yo esté esperando y buscando, ¿no? Pero bueno ¿Qué les tengo que decir? Ah, sí Muchos me han estado Comentando Del problema De The Last of Us Que aparte de ese Tienen el problema De que Entran a buscar una partida Y se tarda horas En buscar una partida Y lo peor de todo Es que no encuentran nada Y les dice que no Que no estuvo De manera correcta No hubo una conexión Con el servidor Es lo que les pone Digo, lamentablemente Y afortunadamente Yo no me ha pasado ese problema Y espero no me pase Pero estoy investigando Y resulta gente Que es es pedo Pero ya de Naughty Dog O sea, ya es pedo Ya es pedo De esos güeyes Y no de su consola O de su juego en sí Tenía entendido eso Vi en varios foros Y todo resulta Que es pedo De esos güeyes También Otro Suscriptor me dijo Que al momento De jugar la historia En lo que sería El principio de todo Cuando está Ellie No, no es Ellie Es Sarah Cuando Sarah Se sube al carro Con Joel Y su tío Cuando se suben al carro Resulta gente Que Cuando ellos dos Se suben al carro Hay como una especie De bug Que hace que los personajes Se paren O sea, literal Se pongan de pie Dentro del carro Y la cinemática Y de cinemática Y la cinemática No avance También es algo Que estuve buscando Y vi un video En YouTube De un güey Que tenía el mismo problema No ponía la solución Simplemente ponía el problema Y así fue como Lo pude entender Al suscriptor Porque sinceramente No lo había entendido Pero una vez Viendo el video Dije Güey, que pedo Si está bien cagado Y resulta que ahí Ya es pedo Pero de su consola No sé si Si tu suscriptor Que pusiste esto No sé si tu consola Ya tenga rato Típico que me bota De la partida Qué triste Puto Black Ops 3 Bueno No sé Si Si este ¿Cómo se llama? Si tu consola Ya sea vieja O la compraste usada Si la compraste usada Te recomiendo que vayas Y se la hagas de pedo Al güey que te la vendió Y si no es usada Y ya tiene rato Pues No sé Qué tanto aplica La garantía De Sony Pero creo que ya no Si Creo que Creo que es al año No sé Algo así Pero si tu consola Es nueva Y te hizo esa mamada Llévala De inmediato A Sony Y aplícale la garantía Porque ese es pedo De la consola No sé qué No recuerdo muy bien Pero resulta que no Típico que nada más Somos dos De este lado Y de aquel No hay alguien No hay alguien Y acá la andan Pero no su Entonces Atenense Carajo Este güey Eliminado Entonces gente Si tienen esos problemas En The Last of Us Yo realmente Les sugiero Que este Que chequen su consola Y no es pedo tanto De su internet O sea Así que Bueno Yo ya no les podría ayudar En ese asunto Digo Lo que más quisiera yo Poderlos ayudar Digo Siempre 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 Es bueno Ayudarlos A todos ustedes Y más Haciéndoles un video Pero Haré un video Respondiendo Todas esas preguntas Todas esas dudas Que tengan En un video Precisamente De The Last of Us Para que más o menos Vean Vean el video Y el título Vaya relacionado Al video Entonces Digo Ahorita nada más Un breve comentario Me informaré Específicamente De qué es lo que falla De qué es lo que no falla Para que así Les pueda Ayudar Gente Ya debe haber cambiado Ya debe haber cambiado Ya debe haber cambiado No, 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 no Güey Vas Con el culo Güey Güey No seas cabrón Desde hace rato Te estoy siguiendo Tenía que matarte Así o así Digo No me la pasé Media hora corriendo Como para no matarte Así que Retachemos al gameplay Ok Hay que Güey ¿Qué pasó? No seas cabrón Qué putotino El suyo Oiga Señor Locutor Güey Mi equipo Este idiota ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ups Campeándole un poquito Perfecto O sea, vean Es asomar la cabeza Y muerto No, hombre No, hombre Pero qué tal La usan en mi contra Hijo de su chingada madre Aneta los odio Y por atrás Yes Por the win Eh Vamos primeros Pero Ya vamos perdiendo Oye Uy, 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 chinga to madre También eso no me gustó Que quitaran el cuchillo Como que por qué chingados lo quitaron, güey Era un arma súper bestia, güey Y súper genial, digo, o sea A cuántos de nosotros no les gustaba Tener esa madre, o sea Eras prácticamente un dios, güey Y si lo usabas Si lo sabías usar Puta madre, me lo sabía O sea Agárrate porque Te da el cuchillo, ¿sabes? Y más Y sirve Cuando te los cruzas así de frente Digo, ahorita ya no sirve de nada El pinche Que los des con el arma en sí Ya no sirve de nada Que los des con el arma Porque no Mames Tienes que dar la fuerza Esos dos putazos O sea, es uno Dos Y pierdes un tiempo Espérate que está esa madre Que herramienta Oye, pues que te monto la otra Eh, no me viste, puto Ah, perfecto Tenía el de abajo Ya llegué al chupas No mames, estamos perdiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? What the fuck Y bueno gente ¿Cómo ven? Estamos organizando Uy, antes de que sacara sucesos ¿Vieron? No, hombre No Estamos viendo Eh Bueno, no estamos viendo Ya está Planeada la serie Con trash Digo, para los que no lo conozcan Digo, para los que no lo conozcan Es un youtuber Que también hace gameplays Hace gameplays Pero, no, no Vaya Este Usaba Vaya Tiene una voz muy peculiar Les dejaré acá abajo Su canal Para que vayan Y lo chequen Y estamos viendo Hacer una serie con él Como Sabrá Nuestra serie de Minecraft Nos tolió a un grado Eh A un grado incomparable En el cual No tenemos un fin O sea No tenemos un portal Alente Y bueno Desafortunadamente Tuvimos que acabar la serie Por motivos de que ¿Qué caso tenía seguir Si no íbamos a acabarla Como era de vivo Entonces Carajo Estaba yo acá Entonces Es por eso que decidimos Terminarla Pero no se preocupen Hinti Que Ah cabrón No mames Toda el arma Me la estuvo tapando Wey Ahora sí Que Hinti Eh Tenemos la serie Primera con él No puede ser Wey Eh Es una serie De Minecraft Pero en un mundo Perdimos En un mundo Un poco diferente Va a ser Survival Island Para los que no conozcan Ese mapa Es Una pequeña isla Donde tenemos Solamente un árbol Tenemos un cachito De tierra Y tenemos Que hacer Una serie De retos Que De una vez Se los digo Están Muy buenos Y Bueno Seríamos Tres Seríamos Iván Pato Trash Y su Servilleta Eh Sería una serie Que Eh De momento No sé Los horarios Pero La temática Es la misma Que tenía Con Iván Un episodio En cada canal O sea El episodio Uno Canal de trash Episodio Dos Mi canal Episodio Tres Canal de Iván Y así Sucesivamente Pero bueno Gente Eh Hasta que voy a dejar El episodio El episodio Del día de hoy De camino Al prestigio Eh No sé Que especialista Elegir Digo Estoy muy Entre Es que Con este Wey O este Wey Es que O probar otro Digo Ya tengo Todos desbloqueados Digo Desafortunadamente No 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 Me tiran Más Como Nueva Generación Pero bueno Gente Espero Les haya gustado Si les gustó Saben Regalar Su Like Suscribirse Picando el Botón Que está Aquí Abajo Y Suscribirse A Todos Los Canales En Los Cuales Colaboro Y También Suscribirse Al Canal De Alex Alex Ochoa Dejaré También su canal Aquí En la descripción Es una amiga mía Canta Toca la guitarra Y Déjenme Les digo Que Canta No bien Excelente Bueno A mi punto de vista Y a lo de Mucha gente Que la ve Que ha visto Sus Covers Canta muy bien O sea Canta Canta de huevos Pero bueno Gente Nos estamos diciendo Se cuidan Se lo lavan Chau chau Canta Chau